¡Al viso, vivi, al viso! ¡Al viso, vivi, al viso! ¡Esa! ¡Sá venido! ¡Adiós! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Это, eh! ¡Ajajajaja! ¡Al piso, lo demuestra! ¡Al piso, el piso, vivi! ¡Pah, bah, bah, bah! ¡Eso! ¡Eh, eh, hey, eh! ¡Apá, pami, api, api, api! ¡Año, año, año! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡A leve! ¡Suscríbete al canal!